Buenas a todos, soy Javi Sánchez, estaré el 7 de junio aquí en Casino Barcelona, que he venido aquí a supervisar, que tengan todo montado, lo tienen listo, nos lo vamos a pasar bien, vamos a echar risas, voy a bailar cancán, voy a flamenco, todo lo que queráis, nos lo vamos a pasar muy bien, entradas en www.casinobarcelona.com Nos vemos aquí, venir su, un miércoles, fácil, no tiene nada que hacer.